Turismo todo el año, diversificación de la oferta sin ninguna duda y salir de ese sol y playa que fue siempre tan dominante en el Uruguay, aunque va a seguir siendo una oferta absolutamente importante, cómo la promoción incorpora las nuevas tecnologías. El turismo es una de las actividades más impactadas por las nuevas tecnologías y creo que ahí el Ministerio dedicó un buen tiempo a analizar cómo las incorporamos y cómo generábamos una nueva oferta y cómo trabajábamos para conquistar nuevos mercados. En la nueva oferta nosotros queremos decir que además del crucerismo, cuando nosotros llegamos al gobierno llegaban 74 piques, 74 barcos a Uruguay y a Punta del Este, llegamos a tener 220, hoy estamos en 151, producto también de algunas dificultades de algunas compañías con el ingreso al puerto de Buenos Aires, que por suerte hoy parecerían en vías de solución. El crucerismo, el sol y playa, lo histórico-cultural, empezó a tener una fuerza muy grande el turismo LGBT. ¡Suscríbete al canal!